Mi nombre es Joaquín Ruiz y tengo 25 años. Soy de la parroquia Santa Cecilia del kilómetro 10 y medio de la avenida Independencia. Encuentro en la música a Dios una alegría inmensa que pienso que pocas experiencias la brindan, la dan. Yo siento que el estar cantando a Dios no se compara con ninguna otra actividad que no solamente los cristianos, sino cualquier persona puede hacer. Particularmente pienso que los caminos se fueron abriendo poco a poco. Gracias a Dios se fueron abriendo como las puertas y se fueron dando los pasos para finalmente estar aquí y poder cumplir la meta de participar en esta competencia de la cual desde ya me siento muy afortunado. Desviértame Señor cada mañana. Para que aprenda de nuevo amanecer. Despiértame Señor con tu mirada en mi corazón para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar. Desviértame Señor con tu mirada en mi corazón para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar. Desviértame Señor con tu mirada en mi corazón para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar. Desviértame Señor con tu mirada en mi corazón para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar. Desviértame Señor con tu mirada en mi corazón para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar. Desviértame Señor con tu mirada en mi corazón para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar. Desviértame Señor con tu mirada en mi corazón para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar. Desviértame Señor con tu mirada en mi corazón para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar. Despiértame, despiértame Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo a amanecer. Despiértame Señor, pon tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te puedas encontrar y alabar, encontrar y alabar. Encontrar y alabar, despiértame. Despiértame, 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 despiértame oh Señor, para que en todo hoy te pueda alabar. Despiértame.